Ocupa la comunidad internacional en este escenario, ¿no? Entonces, la ocupación en Palestina ha sucedido ciertamente, no solo por Israel como Israel, sino porque detrás de él hay un montón de políticos, de estados, pero además, como lo acaba de explicar Isabel, un montón de negocios y empresas de por medio, ¿no? Entonces, quería en ese escenario que nos contaras, porque esto también es una omisión, ¿no? Quienes no han dicho nada hace parte de la omisión y por ende es una suerte de permiso que Israel continúe haciendo lo que ha venido haciendo de manera sistémica. Entonces, quería preguntarte, ¿por qué es importante que nosotros entendamos esta ocupación en términos de lo geopolítico, ¿no? Eso primero. Y segundo, entonces, ¿cómo entenderla en su totalidad desde ahí? Pues a ver, digamos, Israel es desde 1948 para acá, es el estado que más apoyo militar ha recibido de Estados Unidos, de manera sistemática hasta la actualidad, y se ha mantenido así, más o menos, con variaciones. Detrás de él, pues están normalmente los estados que son aliados de Estados Unidos en diferentes regiones del planeta Tierra. Tanto así que, hace muchísimos años, a Colombia la bautizaron el Israel de América Latina prácticamente por lo mismo, ¿sí? Y, geopolíticamente hablando, Israel está ubicada en una posición clave en toda la mitad del Medio Oriente, en todo el centro del Medio Oriente. ¿Y tiene que ver con qué? Pues con los intereses que ha venido empujando Estados Unidos en prácticamente, pues, por lo menos desde la crisis petrolera de los 70 para acá, más o menos. Entonces, mucha gente cree que Israel está armada hasta los dientes porque aparentemente el pueblo palestino es una amenaza existencial para ese estado. Pero lo cierto es que Israel no tiene bombas nucleares porque quiera usarlas contra Gaza o contra Cisjordania, sino precisamente porque son una amenaza directa para los estados árabes, musulmanes, los diversos estados que hacen parte de lo que nosotros entendemos como Medio Oriente. Tanto así que hubo momentos en la historia reciente, por lo menos la guerra de los 60, en donde la comandancia israelí sí estuvo con toda la intención militar de usar esas bombas nucleares contra Egipto, pero fue precisamente frenada por Estados Unidos. Entonces, el medio oriente actual no es el mismo medio oriente de hace 20 años. Estados Unidos hoy no tiene la capacidad que tenía hace 20 años para hacer y deshacer en ese espacio geográfico y es hoy un espacio en disputa. Es hoy un espacio en disputa desde diferentes frentes. Entonces, uno debería entender que, por ejemplo, esta tregua que se logró ayer entre el gobierno israelí y Hamas fue posible, entre otras cosas, porque hubo una intermediación no solo de Egipto, sino de Catar. Y el gobierno israelí está muy interesado en ejercer una influencia blanda en Medio Oriente, entre otras cosas, para evitar que Arabia Saudita se la coma viva. Al mismo tiempo, China, hace más o menos unos seis meses, logró poner de acuerdo Arabia Saudita e Irán. De hecho, celebraron ese acuerdo en Pekín. Últimamente hay muchísimos acuerdos en lo que nosotros llamamos el sur global que pasan por Pekín cuando antes pasaban por Washington. Ese de hace seis meses fue entre autoridades iraníes y autoridades sauditas. Si uno lo quiere poner en términos de potencias, las dos grandes potencias regionales del Medio Oriente son Irán y Arabia Saudita y en la mitad de eso también está Israel. Entonces, también así uno entiende todas estas, digamos, noticias en donde se decía que lo que hizo Hamas fue gracias a Irán y también habían estos intentos del gobierno israelí de enfrentarse directamente con Irán o buscar esto como excusa para enfrentarse directamente con Irán. Entre otras cosas, porque Irán está también acercándose muchísimo a Qatar para explotar ese gas qatarí. Entre otras cosas, ¿por qué? Pues porque por la guerra en Rusia, los que dependen del gas, sobre todo la Unión Europea, están buscando esta clase de fuentes alternativas de gas. Yo creo que, digamos, eso da un escenario un poquito más claro como de la relación de fuerzas que hay en este momento. Seguramente muchas personas que nos están escuchando han visto por redes sociales que hay una intención de explotar gas precisamente en la costa de Gaza. Se han encontrado una serie de 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 yacimientos y de hecho, mientras se adelanta el genocidio, al mismo tiempo el gobierno israelí está abriendo como varias licitaciones con empresas, sobre todo europeas, para poder hacer estas explotaciones. Yo creo que hay que entenderlo en todos esos niveles, porque al final estamos en un momento de la historia de de crisis y de crisis de de la hegemonía, no solo estadounidense, sino del marco liberal para entender el sistema internacional. O sea, cuando hoy nosotros podemos asegurar que la organización de Naciones Unidas fracasó es porque porque tal cual como lo ha dicho el presidente Petro en múltiples ocasiones, pues la comunidad internacional es hipócrita. O sea, si las reglas funcionarán, funcionarán con todos los estados de manera justa, pues se le debería aplicar a Israel las mismas sanciones que se le han aplicado a Rusia en este último año. Sí, pero eso no ocurre. Por qué? Pues por esta hipocresía y más que hipocresía por el fracaso del marco liberal con el que nos han querido explicar cómo funciona el mundo hoy en día. Lo que la prensa, sobre todo de derecha y y sionista llama el mundo libre, más o menos. Por otro lado, yo quiero mencionar algo y es que muchas veces aquí en Colombia dicen, pero ese conflicto es por allá lejos. Preocupémonos del nuestro, cierto? Y pues eso no es tan cierto. Al final, probablemente mucha gente que nos escucha ha escuchado hablar de Jair Klein y Jair Klein es un mercenario. Que de hecho está escondido en Israel. Por qué? Pues porque las autoridades colombianas lo han llamado a que testifique. Porque en los 80 fue uno de los que fue traído por narcotraficantes, ganaderos y políticos a que pues formara organizaciones paramilitares acá en Colombia. O sea, los paramilitares colombianos de los últimos 30 años se formaron en la escuela israelí, que es una escuela precisamente de masacre y de limpieza étnica del pueblo palestino. Entonces, mucha gente podrá buscar en pues en diferentes redes sociales, entrevistas que le han hecho a Jair Klein en los últimos años, en donde le explica que fui que vino aquí a enseñar y vino a enseñar terror y vino a enseñar el terror. Que estos paramilitares han aplicado acá en Colombia en los últimos 30 años para someter y disciplinar comunidades rurales en Colombia. Entonces, por un lado está esa relación, digamos, de dependencia militar y por otro lado está también esa relación como de 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 entendimiento de de cómo nosotros hemos entendido acá la doctrina del enemigo interno y quienes no la han enseñado. Entonces, cuando el presidente Petro en las últimas semanas ha dicho con toda claridad que no tenía problema en cortar esas relaciones con Israel, pues Israel lo intentó amenazar con que listo, las vamos a cortar. Más o menos hubo como todo este ruido de que eso iba a ser un problema para nosotros. Pero lo cierto es que precisamente por toda esta situación de crisis y en esta y inestabilidad internacional, pues detrás hay muchísimos países, potencias China, Rusia, diversos países que están dispuestos a suplir ese espacio que ocupó Israel. Entonces, digamos, por eso es tan importante, pues estas claridades sobre el lado correcto de la historia, que es el lado de los derechos humanos, de la democracia y de estar del lado de los pueblos oprimidos del mundo y en este caso, pues del pueblo palestino. De hecho, pues del pueblo aquí їхUP De hecho, pues del pueblo ¡H aquiloa !